Hoy es espectacular, espectacular noche, hoy es sábado, fin de semana, estamos pasando al máximo, y los que están en juicio, donde están, quiero ver la gente en juicio, arriba esa manito, por favor, oiga, caminando por la calle con ganas de bailar, encuentro amable y yo me slando y me pongo animal, digger, slam, slam, oiga, vayanse por supuesto, claro que sí, rapidito, más rapidito, más rapidito, pues se lo estamos haciendo de todo un poquito en esa noche, ya prepararse también, nosotros ya salimos por acá, continuando con la noche, así que finos, y los chicos solteros, donde están los chicos solteros, ven por ahí, chicos solteros, y las chicas solteras, donde están arriba esa manito, las chicas solteras, soltería ecuatoriana, buenas noches, eso, ¿quién dijo que no se recordaban los aquellos tiempos de allá, los años sesenta, los setenta y los ochenta, ¿quién dijo? Quiero ser que bailara ese pasito, espectacular, porque no vamos, se rumba, hay un corto recenso que lo hacemos simplemente, claro que sí, hoy ha sido ya vos, la DJ, y la voz máster en la conducción, y la parejita más ideal de esa noche, ¿dónde está? ¿dónde está la parejita más ideal de esa noche? ¡Uy! ¡Vamos, boy, 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 boy! ¡Vamos, boy, boy! Díganle a los padres, oigan, a minutos ¿No es cierto? ¿Dónde están los padres Que están disfrutando en esta noche? Díganle a Zapañito, por favor Eso para todos los padres que están disfrutando en esta noche Oye, si no es que vos decís Y los Boss Monster En la conducción Oye, oye, eso Oye, que nos elevamos suavecito Claro que sí, dice Esto para grabar el ex Marcamos ese pocito, a ver cómo se hace ese pocito Quiero ver el pocito más espectacular En esta noche Yo quiero ver dónde está la parejita más ideal de la noche La parejita más ideal, por ahí Porque quiero adocirte Con tu imaginación ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! Con tu imaginación Volando encontrarás Oye, volando preguntarás Un mundo nuevo Un mundo nuevo Solo deja de llevar ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! Cuando vine, salmuntarás ¡Vuela, vuela! Oye, la gente de Cuenca Bienvenidos, por Dios Si hay gente de Cuenca ¿Cuántos? Por la izquierda Hay gente de Cuenca Oye, bienvenidos Años, tiempo Cuenca ¡Ja! Los que visitan discotecas y bares de Cuenca, arriba de Sabanito, por favor Los que visitan discotecas y bares de la ciudad de Egipto, ¿dónde están? Oigan por ahí también Los que visitan discotecas y bares de Tumpaco, ¿dónde están? Arriba de Sabanito, por ahí vean también, chévense, espectacular Oigan, la gente que visitó las discotecas y bares de la tacunga, ¿dónde están? Y dijeron que no, la tacunga, ya estamos, claro que sí ¿Quién visitó la biblioteca? Hájeme la mano por favor Por acá en la biblioteca, la tacunga sí, te traídese La vibración, la tacunga Oigan, bienvenido, por supuesto, chévere Algo rato estuvimos por ahí también, ¿ah? Así que chévere la gente de la tacunga, bienvenido Oigan, la gente de Colombia, de la hermana república de Colombia No te sé por 10 años, bienvenido Oigan, mis grandes amigos que visitaron el recreo, ¿dónde están? Oigan, la tacunga por ahí, ¿verdad? ¡Qué delicio, ah! ¡Era bienvenido! Oigan, espérenme, la mano arriba, arriba, arriba Arriba esa mano, arriba esa mano La cinturita, la cinturita Y la media vueltasita, vean esa media vueltasita Que esto son de pieza Mueven la cabeza, vean, mueven esa cabecita Oigan, esa cinturita, cinturita La media vueltasita Esto son de pieza Mueven la cabeza Oigan, Dios mío Oigan, quiero ver, quiero ver otra cosita ¿Dónde están los borrachos que no se avergüenzan de ser borrachos? Y los mentirosos que no se avergüenzan de ser mentirosos, ¿dónde están? Oigan, por acá Y los traicioneros que no se avergüenzan de ser traicioneros, ¿dónde están? Oigan, por acá también, che marito, ah ¿Dónde están los cachudos que no se avergüenzan de ser cachudos? Oigan, por acá también, che, ah Esto que ya puede ¡Uy! Que esto son de pieza Oigan, por acá la pierna que a Valde DJ se pasó esta noche Vamos a ver si nos ponemos la dura Y nos pasamos Nos pasamos, cerramos con broche de oro la dura Que me oiga chévere, suéltelo, suéltelo maestro Preparanza, ya viene por acá Y ya viene por acá también el whiskycito Así que ping-ups Estamos noche, noche de fiesta Vamos a bailar, saltamos Eso, arriba sabadito, arriba sabadito Me enseña a bailar, no, de bárbaro, las manos Moviendo la cintura, ese ritmo nuevo Me traigo todo, moviendo las manos Moviendo la cintura, ese movimiento sexy Oye, ese memorismo más patriotiza ¡Estamos! Me levantando las manos, pegando el barrio Moviendo la cintura, así vendes la cintura Como movimiento sexy Y como... Así, así Oye, la audiencia, por acá chale Espectacular Así, así Como, como, este nuevo ritmo para ti Oye, para mis grandes amigos que están disfrutando esta noche a lo máximo Acá no lo hacemos simplemente de esa manera A pobre Tiche Recordando aquellos tiempos del año Que dijo que no sabía bailar lo clásico Que dijo que no sabía bailar un clásico Oye, Moscón Y lo ponemos a saltar suavecito Prepararse, prepararse por acá Prepararse, más adelante ya estaremos por acá Y estamos preparados a ver con el whiskycito Así que no se preocupen Nosotros estamos haciendo de esa manera simplemente Desde la voz, Moscón A la voz, la DJ Juntos a la Corporación Fantasma Juniors Y de Móvil una vez más A ver, bajamos a ese pasito A ver, esa pasita, esa pasito Oye, Moscón Oye, esa pasita espectacular Oye, Moscón Oye, Moscón Juntos a la Organización Fantasma Oye,坤ЧMan Listo Realmente les recordamos aquellos tiempos Aquellos tiempos en elio ¡Saltamos! ¡Sí! ¡Sí, salcamos! ¡Y saltamos! ¡Los repotitos! ¡Oiga, maestro! Acá quiero ver dónde estamos los de Remina, por favor. A los que nos gustan el rock, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos los que nos gustan el rock? Si estás un turno, ¿ves? Cuando llenas tu nariz. Cuando llenas tu nariz. Si no puedes llegar sin tener que ir tu voz. Utiliza mi corazón. ¡Saltamos! 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 ¡Hola, puentes, puentes! ¡Rosqueros a la muerte! Acá tienen uno de los viejos rojeros. ¡Vamos a ir! ¡Saltamos! 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 ¡Saltamos!